Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con la escudería McLaren porque la escudería McLaren encuentra un nuevo inversor para su filial de Fórmula 1 y bueno, como sabemos una compañía llamada MSP Sport Capital se compra el 15% de McLaren Racing y dota de solidez económica a la estructura con cuartel central domiciliado en Woking y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, una buena noticia llega hasta el seno del grupo McLaren muy castigado por la inactividad que provocó la pandemia, la enfermedad desconocida coronavirus y que necesitaba con urgencia una nueva inversión, un grupo de inversiones deportivas con sede principal domiciliada en Estados Unidos llamada MSP Sport Capital compra el 15% de McLaren Racing pudiendo así aumentar su participación hasta el 33% en dos años en un movimiento que los ingleses valoraron en algo más de 610 millones de euros bueno, como sabemos esta compañía llamada MSP Sport Capital está muy presente en distintos niveles de muy distintos deportes tanto en las propias competiciones automovilísticas como en gestión de derechos e incluso creación de contenido sin obviar sponsor o apuestas bueno, y esto fue lo que dijo Zach Brown esta inversión representa un momento clave en el progreso McLaren Racing MSP Sport Capital es ante todo un inversor deportivo conocen el mercado y su equipo tienen una experiencia considerable y un exil todo probable en propiedades deportivas globales son tanto un accionista como un socio con la capacidad de aprovechar toda su red y conocimiento para el beneficio a largo plazo de McLaren Racing esta nueva inversión refuerza nuestro plan de devolver a McLaren a la contienda a las victorias y campeonatos tanto IndyCar como en Fórmula 1 y fortalezca impulso a medida que nos centramos en la misión de volver a lo más alto del podio bueno, y por su parte el presidente de esta empresa Jeff Murad y ahora miembro de la junta directiva de McLaren dijo esto estamos entusiasmados con la oportunidad de apoyar a Zach Brown y su equipo directivo en la misión de crecer con la marca McLaren Racing estamos comprometidos a ayudar al equipo en el objetivo de regresar al frente de la parrilla bueno, además McLaren quiso aclarar que el acuerdo se centra únicamente en McLaren Racing o sea, con su filial de Fórmula 1 y también con su filial de IndyCar al frente bueno, recordemos que en IndyCar McLaren se fusionó con la estructura Schmidt-Peterson Motorsport sin repercusión en su filial de automóviles deportivos McLaren Automotive que es el brazo de las máquinas deportivas de producción del fabricante automotriz inglés y con esto me despido, adiós, camifora, chao